¿Qué es el presupuesto de egresos 2018 ante los bloqueos de movimiento antorchista y presidentes municipales? Se buscará una sede alterna y poder sesionar sin ningún exabrupto, dijo Ricardo Gallardo, coordinador del PRD. El PRDista manifestó que se cuidará la integridad de los trabajadores de la Cámara de Diputados. Desde hace dos días, el recinto de San Lázaro está bloqueado por 40 alcaldes antorchistas y vinculados al PRI, así como por otras organizaciones campesinas. Al mediodía de este sábado se intentó instalar una mesa de negociación entre algunos representantes de la Junta de Coordinación Política y Organizaciones Campesinas. A las 14 horas no se había instalado la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien se encarga del reparto del gasto. Punto. Este sábado se suspendieron en dos ocasiones la instalación de la sesión ordinaria para discutir el presupuesto de egresos de 2019. ¡Suscríbete al canal!